bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo que quiero que vean vamos a aprender la directiva ng4 en angular 12 y cómo utilizar la directiva ng4 en los vídeos anteriores seguro vimos la ng ahora vamos a ver la ng4 para eso me voy aquí yo voy a trabajar obviamente en este componente ustedes pueden trabajar en el que quieran seguro voy a tocar el html y voy a tocar el tyscript sí para que tengan en cuenta en el html como verán yo tengo un h1 que dice título principal es una variable vindeada de interpolación abrimos y como verán este es su contenido una variable de tipo string obviamente está en el ts título mi primera página directiva ng4 aquí lo vamos a poner ng4 porque es otro tema guardamos los cambios se renderiza aquí la página y van a ver qué va a cambiar aquí ng4 bien cómo trabaja en ng4 primero que todo vamos aquí al html yo aquí abajo de ese h1 para no perder la referencia vamos a crear por ejemplo un punto si por ejemplo va vamos a buscar primero aquí vamos a la parte donde dice docs y se van a la parte dice componentes tenemos buttons creo que acá hay muchos botones no cada uno con un cierto valor voy a copiar esa lista de botones la voy a pegar aquí tendría un montón de botones aquí que aparezcan pero un montón de botones están ahí arriba si esos son los botones desde primaria hasta link en toda esa lista de botones sí pero fíjense cuántos me dicen o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 como 9 meses sí ahora qué tal si nosotros vieron que son nueve repetitivamente hay nueve botones sí pero qué tal hay otra manera de crear botones miren yo solamente voy a dejar uno que es el primar si el primer primar que dice primar y su valor es primar y que está aquí ese bien este lo voy a colocar lo vamos a colocar vamos a borrar lo voy a colocar dentro de un div sí para que separemos un poco ahí está div y adentro voy a colocar ese punto si ahí está ahora está arriba en un contenedor bien ahora qué tal si nosotros quisiéramos generar varios botones una de las formas es decir tomar el div y decir miren pueden ponerlo aquí después de botón o aquí entre medio o aquí antes de terminar esta etiqueta que cierre el botón si van a poner ng4 ahí está lo tienen ng4 y acá fíjense en el html estoy trabajando no el ng4 se usa en el html para que tengan en cuenta solamente ahí dice let es una variable de esta es la lista aquí van a tener que poner su array o la lista que ustedes estén manejando y cada elemento de la lista se va a llamar con este nombre que ustedes pongan por ejemplo acá dice que va un array pero yo un array no lo tengo pero si podría crearme aquí un array un array de en este caso valores numéricos 1 2 3 4 y hay nada más una lista de 4 un array de 4 números si cada elemento de esto quiero que se llame bueno dice acá ítems pero ustedes pueden cambiarlo que se llame por ejemplo num cada número perfecto ahora miren entonces este botón tiene adentro un ng4 entonces este botón se va a generar tantos botones como elementos se tenga en la lista acá habían cuatro elementos entonces se van a generar cuatro botones guardemos los cambios y cuatro botones van a decir primar vamos a ver ahí está perfecto tenemos cuatro botones vieron de acuerdo a los elementos de la lista obviamente yo estoy trabajando en el html por el momento la lista dónde está en el html está creado si vieron pero ahora me gustaría mostrar aquí en vez de primar y vamos a hacer un enter aquí vamos a hacer un enter y aquí en vez de primar y que diga por ejemplo un botón y que aquí quisiera mostrar el valor del primer elemento o de cada elemento cada elemento se llama num en cada giro eso para que tengan en cuenta no y luego se llama num entonces el botón es como que está girando el botón 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 dentro de ese botón que voy a hacer podría utilizar esa variable num y decir bindeo de interpolación y mostrar esa variable entonces sería botón valor 1 botón 2 botón 3 botón 4 depende lo que tenga la lista ahí como verán ahora sí cada botón tiene dice botón 1 botón 2 botón 3 y botón 4 o sea estamos recorriendo un array de números si un array de números y lo estamos utilizando en cada botón perfecto ahora esta lista dónde está obviamente está en el html lo adecuado es que esa lista tendría que estar aquí en el tiscript por tanto aquí me voy a crear una lista lista números lista números que sea de tipo number es un array un array en este caso si quieren aquí le podemos dar los valores 1 2 3 4 5 más 5 6 no sé ahí está esta es la lista lista números entonces en vez de crear aquí el array que no sería adecuado van a tomar esa lista que está en el tiscript guarden todos los cambios cuando se genere el botón va a generar tantos botones como elementos tenga la lista y por cada botón puedo utilizar cada elemento mire si bindear cada elemento si con un vídeo de interpolación ahí tenemos 6 ahora como verán tenemos 6 botones lo vieron ahí tenemos 6 botones vamos a hacer lo mismo ahora pero aquí abajo vamos a copiar lo mismo pero ésta que sea en vez de primary que sea danger pero aquí no quiero que sea una lista de números quisiera que sea una lista de string lista nombres o títulos no nombres lo vamos a poner nombres dos puntos y acá que sea un string y vamos a asignar obviamente valores string al array si aquí a este array le vamos a poner por ejemplo un nombre le voy a poner primari no sé secundari y así el otro sería suces bueno tres le pongamos ahí por lo menos tres tres valores string ustedes pueden poner lo que quieran ahí si entonces acá no sería lista de números sino sería lista si no les aparece copien el nombre lista números aquí ver aquí estaría esta es la lista como querés que se llame cada elemento de la lista no sé n por ejemplo entonces acá sería n si ahí está usen esa variable vieron estos botones son diferentes a los de acá arriba este está manipulando otra lista si guardemos todos los cambios y vamos a ver y aquí tenemos ahora nuestra lista pero de string son variables string cada valor si entonces si se dan cuenta ahí está tenemos cada valor ahí bien ahora esto se ve buenísimo porque yo digo mira una lista y poder generar tantos etiquetas como tenga la lista ahora profe funcionaría esto en otra cosa por ejemplo vamos a tomar otro ejemplo aquí de buktra vamos a ver el tema de list group list group acá tenemos una lista y como verán que una lista tiene ítems si que tal si esos ítems son elementos de una lista que tengamos creada nosotros voy a copiar voy a pegar aquí abajo de estos botones si ahí vamos a ver qué tal se ve veamos pegamos ahí como verán ahí está nuestra lista de ítems que hemos copiado pero a mí me gustaría no que aquí aparezca por ejemplo que diga primary secondary o sea este array de string que aparezca aquí como elementos aquí como ítems para eso entonces yo digo no necesito los tres los cinco necesito solamente uno me basta con uno y aquí le podría yo poner tranquilamente un ng for y decir que recorra la lista de nombres si nombres y por cada lista de nombres que se va a llamar cada uno se llama nombre por ejemplo si y aquí en vez de poner an items que se muestre mira hacemos lo mismo yo lo único que hago es dividir acá está la etiqueta que comienza la etiqueta que abre y la pongo acá abajo acá adentro intermedio iría el elemento que quiere mostrar sería interpolación la variable nombre si vamos a ver ahora cómo se mostraría nuestra lista de ítems ahí está primary secondary y suces verán hemos logrado mostrar una lista de ítems con la misma lista que tenemos aquí arriba obviamente si la lista en algún momento se modifica o sea tendría más miren voy a agregar otro elemento más coma info coma no sé otro danger creo que sería otro color fíjense cómo se renderiza y acá tendríamos dos más ahí está y la lista también se modifica entonces se va a generar tantos ítems como elementos tenga la lista aquí arriba se generan tantos botones como elementos tenga la lista que están recorriendo ¿sí? ahora otra cosa más que tienen que saber es que cómo obtengo en estos botones por ejemplo está bien tengo el botón tengo perfecto pero yo me gustaría hacer clic y capturar el valor que he elegido por ejemplo si aquí elegí este botón que dice primary esto es con una una array de string ¿estamos de acuerdo? este es una array de string cuando presione me gustaría capturar esto primary cuando presione aquí me gustaría obtener secondary o cuando presione aquí en este de numérico me gustaría obtener el 5 o me gustaría obtener el 6 o sea lo que eligió entonces lo que podrían hacer aquí en este botón los buttons podrían hacer lo siguiente miren al botón le agregan donde quieran después del ng4 si quieren ¿sí? un clic ng clic ahí está y este clic sería elegir número ¿sí? elegir número pero aquí elegir número le van a pasar como parámetro este número que ha sido elegido ¿sí? le voy a pasar aquí en este caso num una variable elegir número no aparece ese método pero yo lo que podría hacer es crearme aquí después del ng on init si quieren para que tengamos una referencia elegir número que recibe como parámetro un número que viene del html ¿qué sería este número? ¿sí? este número lo voy a capturar cuando haga clic ese número lo voy a mandar al método num eso es un número así que acá yo voy a recibir un número número dos puntos que sea de tipo number porque es un número dos puntos que sea void nada más que algún proceso ahora este número si quieren miren lo vamos a imprimir vamos a hacer un clg y vamos a decir número elegido y aquí coma vamos a mostrar el número como parámetro ese número que me llegó lo imprimo nada más para ver si lo pude capturar ¿sí? vamos a guardar todos los cambios y vamos a ver entonces a cada botón le puse un clic que capture el número que elija vamos a ver borramos la consola uno ahí está número elegido uno dos número elegido dos tres cuatro fíjense que capturo el valor del ítem de la lista ¿sí? puedo hacer lo mismo con los nombres obviamente que sí podríamos crear uno de estos pero como este es de string tendría que ser otra ¿no? lista elegir nombre y aquí que le van a pasar n porque así se llama el ítem de la lista ¿sí? en el html entonces aquí vamos a copiar lo mismo pero aquí sería elegir nombre y este sería un nombre y este sería obviamente string ¿sí? por eso es importante el tema del método ¿no? nombre nombre elegido ahí que es imprimo hice prácticamente lo mismo solamente cambiando el parámetro y en este caso obviamente el parámetro que pasa aquí esta n es una variable y esa variable se manda cuando se hace clic ahora miren probemos este, fíjense, primary es el valor, secondary es el valor, suces, info, danger ¿sí? ahí tienen los valores ¿vieron? estamos capturando el ítem de la lista elegida ¿sí? lo mismo podríamos hacer aquí en esta lista de ítems que tenemos pero esto es una lista ¿sí? un li entonces lo que podríamos hacer es que cada uno de estos, a ver cada valor le podemos poner aquí un ancla, vamos a probar un ancla el ancla cuando haga clic llamar a este método, va a este método sería cuando haga clic llamar al método elegir nombre que ya lo tenemos pero aquí el parámetro cambiaría, sería la variable nombre le vamos a mandar esta ancla adentro tendría que tener el valor este ¿sí? o sea dentro del ítem estoy creando un ancla de esta manera cuando haga clic aquí fíjense clic, 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 ahí como pueden ver se va eligiendo ¿sí? cuando hago clic ahí se eligió miren ¿verán? está llamando al método y está mandando lo mismo en los valores ¿sí? también se puede hacer lo importante de aquí es que sepan capturar ese ítem cuando se elige lo mando al método y el método aquí lo recibe obviamente no está guardado en ningún lado solamente lo estoy imprimiendo pero ¿qué tal si ustedes podrían hacer esto? está bien, va a llegar un número que tal chequear nos creamos una variable número elegido y que sea obviamente de tipo número que no tenga ningún valor lo mismo para el nombre, nombre elegido ¿sí? y que sea obviamente de tipo string y que no tenga ningún valor en vez de estar imprimiendo solamente lo que llega estaría bueno que nosotros digamos tis para el número primero tis punto número elegido le asigno el número entonces aquí ¿qué imprimimos? no el número sino que sería el número elegido tis número elegido y aquí estaría bueno tis punto nombre elegido y asigno el nombre y aquí sería tis punto nombre elegido o sea lo que estoy haciendo ahora es que cuando me llegue el dato del nombre ese nombre se lo estoy mandando a esta variable global ¿sí? lo mismo acá se lo estoy mandando a esta variable global llega el número, ese número le hago una copia en la variable global para no perderlo y luego obviamente lo imprimo nada más ahora sí está guardado en estas variables globales lo que yo elijo ¿qué tal si en el html yo aquí arribita hacemos un h1 y decimos número elegido y aquí bindeamos la variable ¿cuál sería para el número? esta variable global número elegido y abajo hagamos lo mismo pero sería nombre elegido y acá sería nombre elegido ¿sí? ahí está entonces cuando se elija la variable recién va a tener un valor ¿sí? ahora veamos cómo se ve el html ¿vieron? acá están las variables las variables autom al principio no tienen nada por eso aquí no hay nada ¿sí? pero miren cuando elijan el 3 aquí se muestra el 3 pero aquí también ¿sí? cuando elijo secondary aquí aparece secondary o elijo suces cambio fíjense que va cambiando la variable tanto aquí en el html como aquí en la consola para verificar ¿sí? pero fíjense que van cambiando a medida que elijo voy cambiando se van cambiando los valores lo mismo se elegiría de aquí suces ¿vieron? porque este está configurado con el mismo método así que si presiono aquí cambiaría o si presiono el botón también cambiaría ¿sí? ¿lo ven? entonces de esta manera lo que quería que vean es que ¿pueden generar varios botones o varias etiquetas? sí ¿pueden capturar al hacer clic ese valor? sí creense un método pasen como parámetro el ítem y ya lo tendrían ahora algo más aparte de tener un ng for como lo ven ahí el ng for también viene con esto un ng for index de esta manera es lo mismo solamente que tiene un punto y coma y dice let y index ese index fíjense lo voy a copiar aquí ¿qué sería? punto y coma let y index en la variable i miren si la mostramos aquí antes que diga button pintemos esa variable para ver su contenido este ng for lo que tiene aparte de recorrer cada elemento y cada elemento se llama en un punto y coma le ponen let en la variable i le está guardando el índice el índice es la ubicación en qué posición está en la lista y aquí lo estoy mostrando o sea aquí nos va a mostrar en qué ubicación están esos valores ahora miren cada botón dice el 1 estaba en la posición en tu lista en la 0 aquí está en la 1 aquí estaba en la 2 y así pueden usar ese tipo de ng for de esa manera también tendrían el índice ahora si ustedes en el método quisieran mandar también la ubicación creense coma y le manden la i esta i sería otro parámetro entonces aquí en el método elegir número coma sí punto y coma va coma sería elegir eh pos 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 se llamaría eso sí es un número sí quiero que lo vean aquí eh aquí lo voy a hacer un CLG y voy a elegir el pos que se muestre pos miren ahora lo que estoy haciendo es capturar la ubicación esta i se la estoy mandando al método modifique mi método para que lo reciba en pos y aquí bueno lo estoy mostrando nada más miren lo que quiero que vean este está 3 dice ahí como ven está en la posición 3 el 4 está en la posición 3 el 1 está en posición 0 estoy siendo capaz de capturar la ubicación dentro de la lista o sea en qué ubicación está y cómo me doy cuenta dónde está porque aquí lo tienen este está en la posición 0 en la 1 en la 2 y así vieron ahí se pueden dar cuenta entonces este otro tipo de ng4 que también lo podrían usar bien en este caso solamente vimos una lista de números y lista de string pero pueden generar lo que ustedes quieran una tarjeta bueno un no sé un cuadro una imagen varias imágenes si también lo podrían hacer miren por ejemplo a ver si tuviéramos una imagen vamos a hacer un ejemplo yo tengo la carpeta assets tengo imágenes así que sería imágenes yo creo que tengo una que se llama imagen4.jpg si no me equivoco era así ahora esa imagen yo quiero que se genere un ng4 ng4 solamente este con la lista de números nada más voy a trabajar si lista de números número por ejemplo entonces se va a generar tantas imágenes de esta dependiendo lo que tenga la lista vamos a ver miren 1 2 3 4 5 bueno 6 imágenes porque la lista cuánto tenía 6 y se han generado 6 imágenes de la misma usando la misma idea si obviamente aquí bueno estoy generando imágenes son muy grandes así que pero bueno se puede generar lo que ustedes quieran siempre el ng4 va en el html en la parte de atrás lo que pueden hacer es crearse un método para capturar el valor elegido creense una variable global y ahí guardan el valor por qué le digo creense una variable global porque ahí esa variable la pueden manipular las veces que quieran si pueden tener la elección del usuario si hace clic en este botón fíjense ahí arriba 4 ya sabe que eligió un 4 primary él puede ver que eligió primarilla si y es más didáctico o sea se puede entender mucho mejor si lo que él está eligiendo si a medida que presiona un botón obviamente vos lo ves por aquí adelante que está eligiendo correctamente pero también lo ves por la parte de atrás por eso te sirven los CLG los console no si bueno esa sería toda esta parte por el ng4 no 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 Gracias por ver el video.